Muy buenos días, a través de Filosofía Channel, les saludo a su amigo José Mario Hernández. La razón de hacer este vídeo introductorio tiene que ver con el vídeo que les he preparado esta semana, que de cierta manera es, puede ser, es más, es complejo, para quienes no han estudiado medicina ni biología, pero, bueno, pudiera ser muy complejo, pero me he esforzado toda esta semana, bueno, ya son tres semanas, para simplificarlo, porque el puro estudio científico era un estudio de 64 páginas, a lo que quiero llegar, porque estoy dándole mucha vuelta y estamos perdiendo el tiempo. El ser humano, desde que es Homo Sapiens, desde que tenemos uso de razón, o raciocinio, y conciencia, existen varias preguntas que persistentemente se han prolongado a lo largo de la humanidad. dos de ellas, una es, ¿qué es la muerte? Y la otra es, ¿qué pasa cuando nos morimos? ¿A dónde vamos? Y las explicaciones, sobre todo durante la época, durante la época del mito, antes que llegara el lobo, que era el raciocinio, pues siempre era buscar atributos sobrenaturales, o explicaciones metafísicas y o religiosas, para todas esas cuestiones, que es cuando se fundan muchas de las grandes transnacionales que hasta hoy en día sobreviven. Entonces, intentando responder esto, la filosofía tiene dos mil quinientos años que no se pone de acuerdo. De hecho, la filosofía tiene dos mil quinientos de años que no se pone de acuerdo con ninguna respuesta. La única que se pone de acuerdo con las respuestas, porque deben proseguir un método igual, es la ciencia. Y ojo, a veces falla por intereses económicos, eso lo vamos a tratar en el siguiente video, porque no me vendo los ojos que la ciencia es pura maravilla y que la filosofía se ha quedado anquilosada como si fuese un fósil. Entonces, el pasado 21 de marzo, esta noticia llegó a México apenas en, casi en mayo, a principios de mayo. Desde entonces, estoy traduciendo, bueno, busqué el artículo y estoy traduciéndolo. Resulta así, que el 21 de marzo, un grupo de investigadores de la Universidad de Illinois, o sea, de Chicago, titularon un estudio, nada más y nada menos que en la revista Nature, en el apartado de Scientific Reports. En este estudio, que lleva por nombre Cambios Selectivos Dependientes del Tiempo en la Actividad y Expresión de Genes Específicos de las Células del Cerebro Humano Post-Morte, o sea, después de la muerte. Hace cuatro días, precisamente, publiqué un vídeo acerca de la posverdad, que la posverdad no es más que las fake news, no es más que propaganda, que la única finalidad que ellos buscan es aumentar el consumismo, aumentar el rebaño de las gentes que sigan a los oligarcas, haciendo crecer esta brecha entre ricos y pobres. Entonces, no sé por qué decimos que el capitalismo es un éxito, si está probado que es un fracaso porque genera pobreza, genera mendicidad, genera atraso, genera hambre, bueno, y todo eso. Pero, en fin, no, ya me estoy perdiendo. Entonces, ¿les quedó claro qué significa el nombre del estudio? No, ¿verdad? Ok. Entonces, a los personajes de los medios de comunicación, que no tienen ninguna preparación técnica en nada, ni siquiera en comunicación, por la manera como hablan y como escriben, se les ocurrió poner un título que era mucho más impactante, más amarillista, con la intención finalmente de vender más y de ganar audiencia, tanto en redes sociales como en los medios tradicionales. Y, en lugar de este título, se les ocurrió poner el título de, lo sustituyeron por un gran título en milenio, y salió en una plana completa que decía científicos detectan células zombies que crecen y aumentan su actividad después de la muerte revela nuevo estudio científico. ¿Qué les parece? O sea, suena brutal, suena escandaloso, suena amarillista, pero no se trata de nada de esto. Es un estudio científico. tendremos que meter los pies un poco dentro de la neurología, que es algo denso, pero, y lo que les sugiero es que si quieren estar enterados de los últimos descubrimientos científicos y lo que esto puede aportar para nuestra vida y para la vida de las generaciones futuras, les pido que nos separen de la pantalla para que puedan estar enterados completamente y de manera fehaciente y no tengan que recurrir a los creadores de la posverdad. Si están de acuerdo, los veo en un rato. ¿Les parece? Chao, ragazzi. De nueva cuenta, muy buenos días. Les saluda nuevamente su amigo José Mario Hernández de Filosofía Channel a través de YouTube. ¿Qué les parece si revisamos el statu quo del canal ya para proceder con mucha prisa para revisar el tema que, el tema medular, el tema que nos convoca aquí. Entonces, veamos cómo va el marcador espartano. A día de hoy, la familia espartana de Filosofía Channel sumamos ya ¡Wow! 529 integrantes y ya somos un grupo bastante, bastante considerable de espartanos que hacemos de la filosofía no un vano conocimiento propio de la erudición, sino que hacemos o transformamos la filosofía en un conocimiento práctico para que nos brinde utilidad en nuestro día a día. Y de nueva cuenta, quiero agradecer a aquellos espartanos que comparten religiosamente nuestros videos con sus contactos y amigos y que incluso los postean en su muro de Facebook, lo que nos permite llegar a una mayor audiencia y es la razón por la que estamos creciendo día a día. De todo corazón, un millón de gracias. ¡Respartanos! ¡Vámonos! 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 Y bien, como hemos comentado, estaremos de acuerdo que el crecimiento constante no es obra de magia. Así que en esta ocasión quiero dar la bienvenida a dos personas. Tenemos a un samurái que viene a a sumarse a las filas de los espartanos y a otro colega occidental. Entonces, quiero brindar la más cordial de la bienvenida a esta familia espartana a los siguientes colegas. Bienvenidos sean a Filosofía Channel, a José Miller Martínez, así como a Izuku Midoriya. Y además, Izuku, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Tal como te lo comenté en corto, tus palabras me motivan para seguir adelante. Y espero que que se sientan como en su segunda como en su segundo hogar, en su segunda casa. Y eso es muy fácil. Basta con que no se no se autocensuren y no se guarden y no se guarden ninguna sugerencia, reflexión, crítica o alguna idea por más loca que suene para poder de esta manera hacer del canal un canal para todos. ¿Cuento con ustedes? Lo sé que sí. Muchas gracias. Y bueno, en verdad no deseo retrasarme más, así que a lo que nos trujo, a lo que nos trajo Checha o a lo que nos trujo Checha. El título del video es Científicos de la Universidad de Illinois en Chicago encuentran células del sistema nervioso central que continúan creciendo después de la muerte. Esto fue publicado el 21 de marzo de este año en la sección del Scientific Report de la revista de la prestigiada revista Nation como pueden ver encima del título. Y pues vamos a inicio. Ánimo que va a ser lo vamos a hacer ligero. Comenzamos. Recuerden que hace apenas cuatro semanas subí un un video no, perdón cuatro días apenas apenas hace cuatro días que subí un video acerca de la diferencia entre la verdad o la realidad y la posverdad que son los fake news es la propaganda que no tiene ningún fin más que manipular a los borregos tal como decía Nietzsche seguirlos explotando como denunciaba Marx seguirse enriqueciendo los capitalistas a través del consumismo y los políticos seguir manteniéndonos con fútbol pan no ya no pan fútbol y tortilla con chile y y bueno eso es la esencia de de las fake news y aquí no podía faltar milenio que con la intención de poder vender unos ejemplares más o llamar más la atención y eso que no quiero pensar que es porque seguramente no entendieron ni jota de lo que dice el estudio ni siquiera el traducido entonces a ellos se los tradujeron como que si hallaron una célula zombie en un cerebro humano y siguen creciendo después de la muerte que escandaloso y sigue milenio diciendo que le pasa a nuestro cuerpo después de la muerte nuestro cerebro sigue funcionando que miedo entonces veamos también otro amarillista esta es una revista española que también hace alusión a lo mismo detectan células zombies en el cerebro tras la muerte incluso incluso dice aquí al final recientemente en aquellos que se dejaron reposar a temperatura ambiente para replicar la autopsia wow que susto en fin ya comenzamos entonces a a extraer algo de de conceptos para poder irnos perroteando y que nos sea más fácil comprender el punto máximo en el que se ha encontrado esta expresión genética que es la que hace que unas células especializadas del sistema nervioso nervioso periférico que se llama la microglía son las que de pronto se activan y se activan porque son las encargadas de reparar los daños en el cerebro o en el cordón espinal o en los nervios son los encargados es la primera línea de defensa son los encargados de englobar encapsular a todas aquellas neuronas rebeldes como si fueran cancerígenas que se les llaman apoptóticas porque se niegan a realizar la apoptosis que es la muerte programada y entonces siguen funcionando con gran déficit y provoca un sinfín de imparidades y de deficiencias con las personas que lo padecen entonces como dice aquí se descubrió que cerca del 80% de los genes estuvieron relativamente estables después de la muerte post-morte durante 24 horas otros estudios demostraron estar involucrados en la actividad del cerebro humano y un tercer grupo los denominados zombies incrementaron su actividad a la vez que los neuronales disminuían o sea las neuronas en cuanto no tienen oxígeno ni glucosa se comienzan a muerir y no ha pasado una hora cuando han muerto todo esto en cambio las llamadas células micro grial micro grial comenzaron a crecer teniendo un máximo del patrón de cambios que se alcanzó alrededor de las 12 horas después de haber realizado una autopsia post-morte bueno ya llegamos aquí para conocer un poco el terreno sobre el que vamos a estar hablando este es el sistema nervioso con algo de fantasía y primero comencemos el sistema nervioso se divide geográficamente por su ubicación en dos grandes partes el sistema nervioso central que es el órgano principal del organismo es donde radica nuestra conciencia nuestra personalidad todo y además de que es el que controla y da ritmo al ritmo circadiano y a los diferentes ciclos del organismo este órgano tan delicado se encuentra encapsulado totalmente por la bóveda craneana entonces el sistema nervioso central está compuesto por el encéfalo que se encuentra dentro de la bóveda craneana o sea de la calaca y los 12 pares craneales que son pares craneales que como pueden ver en esta imagen que está saliendo aquí ahorita déjeme poner un láser por estas emergencias aparecen unos nervios aquí les voy a mostrar uno dos suman 12 pares craneales que son los que inervan que dan sensibilidad y movimiento a nuestro rostro esos también son considerados parte del sistema nervioso central y por su parte el sistema nervioso periférico es todo aquel que se encuentra después de la columna vertebral la columna vertebral también forma parte del sistema nervioso central pero todas las demás neuronas que surgen desde la columna vertebral a ese se le denomina sistema nervioso periférico y es el encargado de estar en contacto con las diferentes percepciones y sensaciones para mantener bajo protección al organismo al momento de que sienta algún elemento irritante o que pueda ser quemante para que el cerebro retire ese miembro y evitar el daño entonces son los encargados del sistema nervioso periférico de transmitir la señal y poder proteger a nuestro organismo y ahora sé dejaremos de lado las neuronas dado que esas las vimos en la primaria y estas seguro que pues como que nadie les platico además entonces las neuronas nada más consideramos que son las unidades básicas del sistema nervioso central y son las unidades básicas ya que son las unidades que procesan la información son las unidades que nos dan todas las funciones mentales superiores como son la cognición la conciencia la ética la inteligencia la personalidad y todos esos rasgos característicos sin embargo tienen un acorde un gran número de células que están a su disposición comenzamos con las que están arriba de color morado que son parecen como muelas invertidas son las células ependimales estas se encargan de producir el líquido cefalorraquidio que forma a su vez la barrera hematoencefálica este líquido cefalorraquidio que se forma en las células ependimales es un ultrafiltrado de la sangre de tal manera que es como si fuera agua destilada y su objetivo en primer lugar es formar una especie de colchón que cubre toda la columna toda la columna vertebral hasta llegar al cráneo ingresa por el cráneo por la fosa magna y envuelve todo el cerebro envuelve incluso los ventrículos el hipocampo envuelve todo para que quede protegido y amortiguado por una por una membrana que esas membranas se llaman meninges y esto forma una especie de colchón de agua y eso evita que tengamos un síncope o una concusión cada que tenemos un fuerte impacto y a la estructura completa para aislar al cerebro de los golpes se le llama barrera hematoencefálica además es muy útil ya que evita el paso de sustancias extrañas hacia el sistema nervioso central es más de hecho existen muchísimos medicamentos que no logran cruzar la barrera hematoencefálica después tenemos a estos que están esa estrellita que se encuentra sobre esa neurona de color amarillo hay se me cayó mi mal como estoy criticando verdad bueno aquí están esta es una neurona si aquí está y esto es un oligodendrocito los oligodendrocitos se encargan de producir milina la milina es una capa conductora de la electricidad y ya les voy a poner un ejemplo para que puedan observar cuál es la diferencia de una célula milinizada contra una neurona o un axón que no tenga milina y luego tenemos a la microglía estas constituyen el sistema inmune del sistema nervioso al fagocitar los detritos un detrito es un desecho orgánico los detritos metabólicos agentes infecciosos o incluso al fagocitar como les comentaba a las neuronas apoptóticas que son aquellas que se niegan a morir por mal por mal función genética y un grupo especial requieren los astrocitos aquí pueden ver cómo se forma la barra de hematoencefálica y cómo va recorriendo poco a poco todas las todas las hendiduras todas las curvas del sistema nervioso central y cómo cubren las neuronas para protegerlas ok y esto viene a colación porque los astrocitos están directamente asociados tanto a las neuronas como al resto del organismo se les llama desde la antigüedad la llamada glialimitans esto es la frontera entre el organismo y el sistema nervioso central se encargan también de aspectos básicos para el mantenimiento de la función neuronal entrelazándose alrededor de la neurona para formar una red de sostén y actuando así como una barrera filtradora entre la sangre y la neurona la barrera hematoencefálica que contiene regiones especializadas de alta conductancia son las que controlan el paso de nutrientes como son el oxígeno las vitaminas y las hormonas que tienen como destino final el tejido del sistema nervioso central cuando existe también una destrucción neuronal por ejemplo tras sufrir un accidente cerebrovascular bueno que ya no se le llaman accidente cerebrovascular sino enfermedad cerebrovascular una enfermedad cerebrovascular no es otra cosa más que un ictus es un infarto cerebral cuando alguien tiene un infarto cerebral las células de los astrocitos actúan como liberadores del factor del crecimiento nervioso que a modo de abono biológico facilita la regeneración de las redes neuronales ¿vamos bien? ¿o me regreso? ahora vamos aquí están las famosas células que producen mielina en el sistema nervioso periférico o sea que es todos los nervios que salen fuera de la columna estas capsulitas que ven aquí son las células de Schwab estas producen mielina que es un aislante eléctrico y en el sistema nervioso central que es el que tenemos acá el oligodendrocito también lo también lo fabrica pero no lo fabrica en cada vaina de Schwab sino en cada tres o cuatro bandas y fíjense cuál es el efecto de tener una un axón con mielina fíjense qué rápido se transmite un impulso eléctrico y esta este axón de esta neurona que por alguna enfermedad perdió la mielina fíjense con qué rapidez se va descargando ese impulso y muy difícilmente llega hasta ejercer el estímulo en el axón ¿vale? ¿estamos de acuerdo? muy bien ahora llegamos a las células ependimarias las células ependimarias recubren los ventrículos del cerebro y el conducto ependimario básicamente son células que están muy llenas en el citoplasma el citoplasma es todo el contenido líquido que tiene una célula y están muy llenas de mitopondrias las mitopondrias son así son algo así como las centrales energéticas de nuestras células son las que convierten el ATP en energía entonces por tener tantas mitopondrias estas forman haces de filamentos intermedios de enestina y bimentina que se asocian habitualmente con células neuronales inmaduras cuando las neuronas están creciendo las células ependimarias gracias a su gran cantidad de baterías por así decirlo les pasan corriente para que puedan madurar rápidamente y llegamos a las células de la microglia que fue como se identificó generalmente en la parte superior tenemos una fotografía de un microscopio de barrido electrónico este no puede distinguir más que superficies y acá tenemos ahora sí una microfotografía por haz de electrones en esta podemos ver por ejemplo fíjense aquí tenemos una neurona en buen estado y aquí tenemos una neurona que se ve mal se ve amarilla entonces esta este orgánulo que ven aquí este de aquí es una glía entonces lo que hace es que se tiene el marcador 6 8 10 12 24 24 horas encapsula engloba o fagocita a la neurona que se niega a morir y la asfixia de esa manera y hace que lleguen los macrófagos para que la retiran del sistema y que no vaya a provocar un tumor porque las células apoptóticas son células potencialmente cancerosas el cáncer no es otra cosa más que una célula que se niega a morir y eso puede realmente ocurrir en cualquier parte del cuerpo pero afortunadamente tenemos varias barreras que nos tienen parcialmente a salvo de esta terrible enfermedad en resumen las células de su senda del sistema nervioso central se agrupan bajo el nombre de neuroglia o células gliales son de 5 a 10 veces más abundantes que las propias neuronas imagínense todos nacemos con 100 mil millones de neuronas y esos son de 5 a 10 veces más abundantes también tienen una importante función trófica trófica es que son son direccionadas por medio de mediadores químicos quimiotácticos para que lleguen hacia los cuerpos extraños y también metabólica activa ya que permite la comunicación e integración de las redes neuronales y constituyen la primera línea del sistema inmunológico y prosiguiendo con las células de la glía además de esto las células gliales mantienen el espacio físico de separación necesario entre las neuronas para que no haya cortocircuitos guían a las neuronas durante el proceso de desarrollo nervioso ya que las células de la glía son células derivadas de las células madre entonces una célula de la glía puede convertirse pluripotencialmente en una neurona de ser necesario sobre todo en las etapas tempranas de desarrollo neuronal ya cuando los cuando el sistema nervioso central y el encéfalo está maduro ya no se pueden crear nuevas neuronas también participan activamente en el proceso de reparación del sistema nervioso aquí lo vemos a un guión constituyen la primera defensa contra agentes extraños como serían un cuerpo extraño como una larva por ejemplo larva por comer parásitos con salmonella un cisticerco que es la cápsula que envuelve a la larva o agentes externos por ejemplo en el caso de una fractura expuesta en la cual se rompe se pierde la continuidad del hueso perdón y queda expuesto al medio ambiente en ese momento ingresa polvo cristales virutas de acero o pedacitos de cráneo también lucha contra agentes infecciosos como hongos virus priones y bacterias y se encarga como ya vimos de la remoción de los desechos celulares y fagocitan a las neuronas apoptóricas algo no muy grato por desgracia es que por ser tantas las células gliales son la causa más común de los tumores del sistema nervioso central que son los gliómas que por naturaleza son benignos pero por la localización son malignos porque muchas veces es imposible extirparlo sin terminar con la vida ahora si vayamos a los hallazgos científicos ya hablemos en científico ya no hablemos en fake news si alguien no conoce la versión este electrónica de la revista Nature es esta por eso viene aquí el el dominio www nature dot com scientific reports entonces este scientific report es parte de una de las secciones que tiene Nature para poder estar actualizando rápidamente a la comunidad científica y esta es la portada del estudio en inglés ok y aquí están todos los autores el autor principal es Fabien Dachert et al et al quiere decir y colaboradores aquí tiene de la misma página de Nature pero si te suscribes tienes también la oportunidad de que tengas la misma versión traducida a varios idiomas dentro del español y aquí tenemos el título nuevamente cambios selectivos dependientes del tiempo en la actividad y la expresión de genes específicos de las células en el cerebro humano post-morte este solamente es parte del resumen pero ya les tengo otro más extenso si no no terminamos una rápida introducción la investigación en los modelos animales tiene como objetivo comprender los procesos fundamentales de las enfermedades y desarrollar nuevos tratamientos para los trastornos humanos a menudo no se traduce a los humanos en los ensayos clínicos por lo tanto los estudios de tejidos humanos se utilizan con frecuencia para intentar mejorar este pobre historial de traslación y validar futuros objetivos terapéuticos en ninguna parte se necesita más desesperadamente este enfoque que en el cerebro humano donde ya existen depósitos de tejido post-morte por ejemplo un paciente con Alzheimer tiene el cerebro con cifrona tiene demasiado tejido muerto desde hace años y es por lo que van perdiendo primero la memoria y después las funciones vitales desde las más externas hasta que dejan de hasta que dejan de poder regular el centro de la respiración y fallecen si no fallecieron antes por un accidente fallecen lamentablemente por insuficiencia respiratoria entonces hay una gran cantidad de trastornos neurológicos y psiquiátricos y hay algunos trastornos cerebrales como la epilepsia en donde se pueden obtener tejidos resinaizados como parte de un tratamiento quirúrgico de un paciente y utilizarlos para la investigación dicen que las proteínas o sea que es importante identificar cuáles de estas células tienen este largo periodo refractario en el que no fallecen al mismo tiempo que el resto del cuerpo para que puedan ser trasplantados igual que como se trasplanta un corazón un riñón un pulmón una cornea huesos o cartílago ¿estamos? y esto va a ser muy útil porque una vez teniendo bien identificados cuáles son los genes y las proteínas la mayoría de los trastornos neuropsiquiátricos incluida la enfermedad de Alzheimer el autismo y la esquizofrenia estarán disponibles a través de los tejidos post-mortem ya tenemos aquí la expresión de genes aumenta tras la muerte en el tejido cerebral post-mortem astrocitos y microglia incrementa su actividad mientras que las neuronas se degradan casi inmediatamente en las horas posteriores a la muerte las células leales permanecen activas en el tejido cerebral y algunas incluso crecen así concluye un estudio publicado en tiempo reciente por la revista Scientific Reports dado que los resultados obtenidos en modelos de experimentación animal no son siempre reproducibles en ensayos clínicos el uso de tejidos humanos recolectados post-mortem constituye tal vez la única alternativa para el estudio de enfermedades y fármacos por ello resulta esencial conocer cualquier cambio celular o molecular que tenga lugar después del fallecimiento dichos genes asociados con la actividad cerebral desempeñan un importante papel en enfermedades neuropsiquiátricas en consecuencia los investigadores consultaron bases de datos genéticos y corroboraron que las diferencias entre el tejido fresco y las muestras post-mortem se mantenían aun cuando estas provenían de pacientes que hayan tenido o hayan padecido del Parkinson la esquizofrenia el autismo o la enfermedad de Huntington sin embargo mientras los genes expresados por las neuronas se degradan la expresión de otros 474 genes relacionados con las células gliales aumentaban hasta 12 horas después de la muerte el examen histopatológico esto es al microscopio del tejido también reveló que con el paso de las horas los núcleos de las neuronas desaparecían en cambio tanto las células de la microglía como de la astroglía permanecían activas y se extendían ello no sorprendió a los investigadores ya que las células gliales responden ante cualquier alteración o daño en el tejido cerebral como el producido por la falta de oxígeno y nutriente tras el fallecimiento con la finalidad si quieren absurda de intentar reparar por ejemplo no se alcanza bueno pero dice órgano y por aquí dice oportunidad sobrevida post muerte tenemos en el caso de los órganos el caso más triste pero que es el que logra salvar más vidas es el de aquel paciente que falleció y que ha sido declarado muerte muerto o fallecido por muerte cerebral ya no tiene ninguna actividad neuronal entonces estos llamados cadáveres de corazón latiente aprovechan una característica del corazón el corazón no necesita que nadie le marque el ritmo y que bueno porque si alguien le marcara el ritmo y perdía el paso nos morimos el corazón tiene una propiedad que se llama automatismo cardíaco y se encuentra en el en el nodo dentro del mismo corazón entonces ese es como un marcapaso biológico que va marcando el paso de los latidos y lo logra hacer durante toda nuestra vida esto es casi tres millones de veces de latidos entonces como el corazón late sigue llegando sangre al cerebro pero el cerebro ya no funciona pero sin embargo el hecho de que la sangre se siga oxigenando mediante un ventilador y que a través de los latidos del corazón siga circulando por todo el organismo mantiene al resto de los órganos en condiciones de ser trasplantados para dar vida a alguien que puede perderla por un accidente o una enfermedad como la diabetes el riesgo lo lamentable es que el costo sobre todo en Estados Unidos con la medicina más cara ronda los 217 mil 800 dólares por semana y por ejemplo en el caso de los cadáveres de corazón latiente sus corazones siguen latiendo orina sus cuerpos no se descomponen son calientes al tacto sus estómagos retumban cuando tienen una herida quirúrgica se cura sus tripas pueden digerir los alimentos pueden tener ataques cardíacos fiebre pueden sufrir de de rasguños pueden solrojar sin sudar incluso pueden tener bebés porque se ha dado el caso de mujeres en estado avanzado de gestación que por un traumatismo cráencefálico tienen muerte cerebral pero que por el automatismo cardíaco como siguió latiendo y le siguieron dando reanimación cardiopulmonar el feto sigue vivo en esos casos es este justificable y moral mantener a un cadáver de corazón latiente hasta el término del bebé que van a ser sana completamente después tenemos el caso del músculo esquelético y del sistema óseo en cadáveres de corazón latiente pueden durar o sea pueden durar todo lo que estén conectados pero si no por ejemplo el caso de los huesos y las articulaciones son primero purificados después son sometidos a procesos de desinfección y luego son son congelados y después son secados rápidamente lo que se llama liofilización como las vacunas y con esta liofilización se logra conservar por ejemplo células como células óseas o articulaciones hasta uno o dos años a temperatura bajo cero después tenemos el sistema digestivo es si precisa precisa tener nutrientes si no no tiene una vida más allá de dos horas la piel igual sucede en los cadáveres que están conectados a un ventilador y gracias al automatismo cardíaco la piel estará en estado lo sano y brillante y sano durante el tiempo que este este que el cadáver con corazón latiente esté conectado al al se me fue perdón al 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 ventilador el corazón el corazón hay ocasiones de que hay un accidente en la carretera y prácticamente las víctimas quedan evisceradas quedan todos sus vísceras por fuera por el traumatismo tan fuerte sobre todo en los accidentes automovilísticos entonces el corazón tiene que ser resecado o sea con equipo quirúrgico tienes que tener mucho cuidado para poderlo resecar y que lo puedan conectar y ahí tienen que transportarlo por helicóptero encontrar un don este ya tienen al donador perdón al donante ahora les falta el receptor y todo esto tiene que ser en 2.48 horas porque a partir de las 3 horas baja el riesgo de que sobreviva igual sucede con los riñones y los pulmones si los pacientes siguen conectados al ventilador se hace sin ningún problema si no tienen una vida de no más de 3 horas y eso porque hay que pensar que una cirugía por ejemplo un trasplante que ahora se hacen trasplantes completos de pulmones y corazón al mismo tiempo requiere más de 50 cirujanos y una cirugía de 12 horas más las 2 horas o 3 horas en el traslado eso es lo que los vuelve muy friados y hablemos sobre esta opción que nos abre porque no es una opción terrorífica de que nos vayamos a convertir en zombies y vayamos a estar ingiriendo cerebros de cualquier personaje que pase frente a nosotros y esto tiene que ver con la donación de órganos aquí dice que es una cuestión cultural para mí es una cuestión ética ética y crítica o sea de pensamiento crítico porque aquí aquí o sea es bastante egoísta considerar supercherías y supersticiones como que alguien se quiere ir completo porque cree que va a ir al cielo o alguno con el cielo y en cambio pueden salvar mucha gente la ventaja es que nuestros ciudadanos en América Latina somos los más reactivos y los más cooperadores mientras que los menos no más la combinación mientras que el catolicismo debería estar fastidiando de que no se hiciera afortunadamente no ha intervenido y en Asia que se practican religiones sin dioses tienen muchos problemas para poder ofrecer un órgano un órgano de un paciente fallecido un estudio reciente de Ipsos Mori revela que los colombianos son el primer lugar o son quienes están más dispuestos a la donación de órganos post-mortem con un 75% muy cerca se sitúan los turcos los españoles y los mexicanos con un triple empate con el 72% entonces los brasileños quedarían en tercero los canadienses con el 69% en cuarto y los australianos con el quinto y podemos ver por ejemplo Japón apenas el 33% Corea del Sur el 39% 30% en Rusia el que me llama mucho la atención es Alemania con tanto que han sufrido al 53% y en cambio China muy progresista están en el 62% en fin a manera de 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 conclusión no debemos temer por favor a a ninguna de esas fake news es una nueva oportunidad terapéutica que se abre para que aquellos pacientes aquejados de enfermedades que de verdad dañan la vida pero a un grado que no se pueden imaginar imagínense simplemente padecer alzheimer que ni siquiera sepan quienes son ustedes y no tengan ningún recuerdo de su infancia o que estén junto a la mujer o al hombre que compartió su vida y no lo conozcan o vayan bajando una escalera y de pronto olviden si iban hacia abajo o hacia arriba y es por mencionar algo tenemos el autismo pobres personas muchísimos de ellos bastante brillantes pero están encerrados en su mundo por deficiencias en neurotransmisores o la Corea de Huntington también bastante lamentable o el el mismo Parkinson tenemos el caso de Michael J. Fox entonces como yo les pediría en llevarnos esa oración y cuando cuando actualicemos nuestra licencia marquemos que somos donadores en ninguna parte me van a recibir esos órganos ni siquiera el titanio que traigo puesto no va a ser entonces por favor no te los lleves cuando tu vida se apague tus órganos pueden salvar vidas donos y pues bien han transcurrido 42 minutos espero que de alguna manera este video haya servido para arrojar luz y para quitar ese velo de misterio de misterio macabro de algo así como la rosa de Guadalupe maldita o la hora macabra de Felipe Calderón con Enrique Peña Nieto si alguno de ustedes piensa que este video les aportó algo y es útil y además nos puede permitir incluso hacer un cambio de paradigma para poder pensar en una vejez más plena les pido que me califiquen con un pulgar hacia arriba y que lo compartan con 10 de sus contactos y quienes puedan que lo posteen en su facebook y si alguien cree que estos 45 minutos han sido el peor hospedicio de su vida por favor descalifiquenme totalmente pero les pido a cambio que en comentarios me digan cuáles son las causas de igual manera les pido a aquellos que aún no se suscriben que esperan no les cuesta nada y nos ayudan mucho para seguir con esta misma tendencia que llevamos que no ha parado desde finales del año pasado entonces dentro de un momento va a aparecer el logotipo de filosofía de chanel que es un escudo basta con que le den click e inmediatamente van a quedar suscritos pero también preciso que le den click a esa campana notificadora para que sean avisados en el momento mismo en que suba un nuevo video o audio así como también pedirles insisto en lo posible utilizar las redes sociales si no podemos reutilizar el mismo youtube ahí en la caja de los comentarios para poder hacer no sé para poder intimar o profundizar en algún otro tema que valga la pena finalmente no me resta más que en verdad agradecer toda su atención así es que se despide de ustedes su amigo jose mario hernandez recordándoles tempus fugit carpe din y hasta la vista baby les dejo les dejo aquí parte de la bibliografía por si alguien quiere consultarlo más a fondo y bueno dejo dejo esta nota para youtube para que no intente otra vez cancelarme los videos por música que no tiene copyright porque han pasado más de 170 años de la muerte de johan sebastian bach y de pronto bueno no quiero decir nada para no tener más problemas ¿sale? entonces chao ragazzi nos vemos muy pronto cuídense mucho y los quiero mucho chao